Bien, entonces arrancaremos con el tema de introducción al diseño de experimentos. Hay un par de frases de Richard Feynman que son bastante relevantes a lo que vamos a estar desarrollando hoy en el tema. It doesn't matter how beautiful your theory is. It doesn't matter how smart you are. If it doesn't agree with the experiment, it's wrong. Y esto es algo que aplica a nosotros como científicos de la computación cuando estemos haciendo trabajos. Nos podrá parecer lindísima, nos podrá parecer chivísima, pero si los datos no calzan, algo está mal. Uno no se puede llegar a enamorar de su trabajo. Eso es un gran problema. Y el experimento es el único juez de la verdad científica. Y esto es algo que, por lo menos a las conferencias científicas que yo he atendido, me he dado cuenta que no es el caso. Vamos a estudiar bastantes casos, bastantes anécdotas, sería este el término correcto, de cosas que yo observé en conferencias científicas que lo ideal es que no lo hagamos acá en la maestría, sino que subamos un poquito el nivel con respecto a ese aspecto. Esta presentación es breve. Veremos primero qué es la definición de un experimento. También vamos a hablar por qué es importante diseñar experimentos y repasaremos un poco de historia de lo que es el método científico. Entonces, arranquemos con la definición.